Un saludo muy especial, soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Hagamos la siguiente reflexión. Ayuda mucho el pensar en las consecuencias futuras y eternas de nuestros sufrimientos, y en que hay un Dios generoso que está observando cada pena a cada instante. Para darnos después el premio respectivo, Dios recoge en su orbre nuestras lágrimas. San Francisco de Sales. Nosotros a veces pensamos que Dios es un Dios indolente, un Dios lejano, un Dios sin compasión, sin misericordia. Y recordemos que Jesús es el que nos dice, en el Antiguo Testamento se veía a un Dios, el Dios israelita, como guerrero, como despiadado, como lejano, como señor y dador de todo, pero fuerte. En cambio, Jesús llega con la visión, nos da la visión de un padre amoroso. Abba, que quiere ser padre, Abba, que quiere ser papito, diminutivo, padrecito, papi, y nos dice que es un padre de amor. Y San Francisco de Sales en esta reflexión nos dice de que Él no se olvida de nosotros. Y es cierto, Jesús mismo nos dice varias veces que nuestro Padre Celestial está pendiente de nosotros y que no va a dejar que nosotros caigamos y que nos alejemos de Él, a menos que nosotros queramos alejarnos de Él. Y nos muestra muchas parábolas, comparaciones, analogías, comparaciones de cómo Dios Padre siempre está con nosotros, nos ama y nos quiere. Y pensamos que nuestros sufrimientos y nuestras tristezas y nuestras luchas y nuestras lágrimas no les importa a nadie, ni nadie les interesa, ni valen para nada. Al contrario, Dios está muy pendiente de todo lo que nosotros vivimos y cómo lo vivimos y cómo estamos llevando nuestra vida espiritual y material y cómo nos dejamos ganar del sufrimiento, de la adversidad, de las cosas negativas que nos suceden y cómo también Él ve cómo triunfamos y salimos adelante de esos momentos terribles. A veces son desfogues que tenemos, a veces son momentos de dudas, de incertidumbre, de negativismo, de que nos sentimos encerrados como en un callejón sin salida. Pero Él también nos da la fuerza espiritual y material para buscarlo. Y para después de ese llanto, esa frustración, esa agonía, ese sufrimiento, viene un descanso, una paz, una tranquilidad. Respiramos profundo, cogemos fuerzas y seguimos adelante. Él sabe qué es lo que nosotros vivimos, cómo lo vivimos. Él es el único que sabe. Y esos son premios y esos son bendiciones. Esas son perlas que vamos a llevar al reino de los cielos, donde esas tristezas y angustias y sufrimientos van a ser bendiciones y van a ser premios, triunfos, alegría, felicidad eterna. A un bajo precio, que a veces lo vemos un alto precio y alto sufrimiento. Pero cuando salimos del problema de la dificultad, miramos y decimos, eso era todo y por eso yo me volví así y por eso yo hice tal cosa. ¿Por qué? Porque a veces nos cegamos del sufrimiento, de la tristeza, de la angustia, de la impotencia, de la frustración y solo pensamos que hay un solo camino. Y no. Dios abre los caminos de diferente forma. Pidámosle al Señor que nos siga abriendo los caminos, que nos llene de su sabiduría, que esas lágrimas, sufrimientos, sean para la gloria del Señor y sea para el reino de los cielos y que sea lo que vamos, esas perlas que vamos a disfrutar en el reino de los cielos. Por eso nosotros debemos de secarnos nuestras lágrimas, mirar hacia el futuro y decir Dios, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como decía San Pablo. Yo todo lo puedo en Dios porque Dios es poderoso y estoy con el Rey del Universo y todo lo puedo superar porque Él está conmigo.